Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño, Interbloque, Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Presidente. Este proyecto que trae el Poder Ejecutivo, que ya se aprobó por unanimidad en el Senado, plantea, dice claramente que es de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Pero acá no hay ni siquiera parámetros que marquen esa sostenibilidad. Por ejemplo, no se establece ningún límite al stock de deuda en relación al PBI, tampoco se estipula ningún límite al ítem de pago de servicio de la deuda en el total del gasto público, en lo que se presupuesta cada año. Por lo tanto, y por varias razones que vamos a explicar, acá estamos ante un proyecto que es una verdadera impostura, y la mayor impostura es lo que queda establecido cuando se habla de que es un proyecto de soberanía. Sobre todo porque en realidad lo que se está planteando acá es la posibilidad de que el Congreso actúe como una verdadera escribanía que le dé garantía a todas las operaciones de deuda con prórroga de jurisdicción, es decir, en jurisdicciones extranjeras. En realidad, como lo hemos dicho muchas veces, y nos hemos opuesto a no sólo este proceso de endeudamiento que se dio bajo el gobierno de Mauricio Macri, sino también particularmente a lo que hace a la prórroga de jurisdicción, esto lo que hace es atar totalmente al Estado argentino, y en realidad habría que hacer lo contrario, declarar nulo, de toda nulidad, toda prórroga de jurisdicción cedida por el Estado argentino, y ahí podríamos empezar a hablar de soberanía. Pero bueno, este proyecto en realidad plantea todo lo contrario. Y un diputado del oficialismo preguntaba qué hubiese pasado en los años de gobierno de Macri si esta ley hubiese estado vigente. Bueno, yo le contesto, qué hubiese pasado, por ejemplo, en el 2016 cuando este Congreso aprobó la ley de pago a los fondos buitres con el apoyo de gran parte del peronismo, entre ellos el Presidente de esta Cámara, y bueno, se hubiese aprobado igual. Lo que inició el proceso de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, que fue el pago a los hold-out. El presupuesto votado en el año 2019, para el 2019 que se votó en el 2018. Bueno, ya estaba el Fondo Monetario Internacional comandando la economía en ese momento, pero imponía el déficit cero para liberar recursos para los pagos de la deuda. Bueno, eso también lo votó el peronismo como gran parte de las leyes de Mauricio Macri, que no hubiesen podido salir de ninguna de las dos cámaras del Congreso porque tenía minoría el bloque de Juntos por el Cambio, y esa parte del peronismo, de los gobernadores, Sergio Massa, etcétera, le dieron los votos en aquel momento. Solo hubiese requerido, sí, una votación especial en lo que hace al crédito del Fondo Monetario Internacional, que teniendo en cuenta estos votos, también podrían haberlo aprobado. Entonces, puedo traer otro ejemplo también que es más reciente, el año pasado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todos los bloques, el Frente de Todos incluido, a excepción del Frente de Izquierda, votaron el endeudamiento que planteó el Gobierno de la Ciudad del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Pero bueno, ese endeudamiento tampoco decía a qué se iba a destinar. Entonces, me parece que hay que ser honestos en lo que se está planteando con este proyecto, que tampoco, por ejemplo, hubiese impedido que el Ministro de Economía lograra la aprobación del Congreso, como vimos acá, para emitir esos bonos para los fondos como PINCO, Templeton, que querían dolarizarse, porque como dice el Ministro de Economía, dijo que se quedaron atrapados en el peso y querían dolarizar sus carteras. Bueno, esto claramente no tiene nada que ver con lo que pregona o lo que aducen que tiene este proyecto. También, digo, acá no se plantea investigar absolutamente nada del fraude de la fuga de capitales, lo escuchamos permanentemente decir a los miembros del oficialismo, el Ministro Guzmán, se utilizó el crédito del FMI, etcétera, para la fuga de capitales, el endeudamiento, y sin embargo, acá no se investiga. Recién también escuchamos que alguien dijo que el FMI estaría viendo la posibilidad de investigar si ese crédito que le dio a la Argentina, que va en contra de su propio estatuto, lo va a investigar. Bueno, realmente no creemos en los Reyes Magos, pero ni siquiera se ha planteado la investigación de la deuda, que es completamente fraudulenta, como todos los bonos que emitió Caputo para fondos de inversión que estaban a nombre de fondos en los que él había trabajado, había sido parte. Y también creo muy importante, bueno, ya hemos dicho y se sabe claramente, lo publicó el periodista Horacio Verbinski, a quien benefició este endeudamiento y la fuga de capitales, quien la encabezó, bueno, los grandes grupos económicos, como Arcor, etcétera, bueno, los principales grupos económicos de la Argentina son los que fugaron en el gobierno de Mauricio Macri y en todos los procesos de fuga de capitales. Para ir terminando, Presidente, lo que quiero decir es que acá lo que se está planteando es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, que es el aval de todo un régimen político para pagar el crédito fraudulento que le dio al gobierno de Mauricio Macri, y eso se paga con condicionamientos, con ajustes contra el pueblo trabajador, como lo venimos viendo durante este tiempo. Y en ese sentido, Presidente, quiero decirle que más que nunca, es decir, el nunca más sería plantear el desconocimiento y la investigación de esa deuda, no a este proyecto que es completamente fraudulento, sino que es directamente el desconocimiento soberano de esta deuda y que esos recursos se destinen, por ejemplo, al 64% de las niñas, niños y adolescentes que en la Argentina hoy están por debajo del límite de la pobreza, para salud, para educación, para construir viviendas, a eso y no a la estafa del crédito del Fondo Monetario y con los acreedores privados que Macri logró llevar adelante gracias al aval político que le dio el peronismo en este Congreso, como dijimos recién. Entonces, todos esos recursos, el desconocimiento soberano de la deuda es para destinarlos a las necesidades de las grandes mayorías, el puntapié inicial para reorganizar la economía sobre nuevas bases que beneficien a las grandes mayorías populares. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado del Caño. Gracias, Diputado. ¡Gracias!